Amiga, sabes que quería hablar contigo Siento la necesidad de hablar contigo Hace un tiempo para acá pues Yo decidí pues asumir el 19% de cada producto Porque como yo bien te cuento amiga Yo tengo dos funcionarios todos los días pendientes de mi Como si yo tuviera que esconder a algo O que amor Sin embargo a mi ya me venían investigando Si amiga porque era pobre Y luego esa niña empezó a tener harto Pues amiga el secreto es que saqué un muy buen producto Y pude cambiar la vida a muchísimas personas Te cuento amiga que dos funcionarios Todo el día me venían molestando Me siguen molestando amiga Ellos me dijeron que pendiente Que yo en abril tenía que pagarles 3.800 millones Amiga Con esos 3.800 a cuantas personas No le puedo comprar casas en Colombia A cuantas personas no puedo cambiar la vida Pero como tengo que pagarlos Hoy tengo que decirte la verdad Amiga Mi cuenta casi en cero Desocupada Sin nada amiga Pero le pagué al gobierno Le pagué a la diana amor Te lo juro Listo amiga Aquí te muestro que mi plata es legal Que no soy ninguna lavadora Ni tengo lavanderías Es que yo no tengo lavanderías Yo tengo son peluquerías Que ya se lavan el cabello y se planchan ¿Está bien? Ay amor No quería No quería pagarle todo eso Pues a la diana Me duele el corazón Estoy triste Obvio desilusionada Porque A cuantas personas yo no hubiera podido ayudarle Pero bueno Pagué Estoy al día con ellos Lo que si te puedo decir Es que tengo un penjado maravilloso Le compré la casa A mi mamá De mis sueños Muy pronto le regalaré a una a mi hermana Mentiras amor Y De verdad que No me imagino las empresas hoy en día Por eso no hay empresas amor Porque verdad que El gobierno El gobierno Y las entidades del gobierno Te quitan todo Absolutamente todo No sé que vaya a pasar con las empresas en Colombia No sé quien vaya a ser el presidente Pero mi papá Póngase la 10 Porque verdad Porque verdad las empresas en Colombia Van a quedar en quiebra amor De verdad Uno como empresa trata de generar empleo De ayudar a muchas personas Pero el gobierno El 33% No lo puedo creer Yo por eso decidí asumir el IVA Porque yo sabía que tú no lo ibas a pagar Amiga O te compro la queratina O le pago el IVA Yo no Cumplo la queratina Que yo lo asumo Amiga Me pasó la otra semana para mi penthouse Te quiero hacer un video Quiero que de verdad Dejes un muy buen comentario Porque de verdad Me esforcé demasiado De verdad amiga Que luché mucho Muchísimo Por darme ese penthouse amor Porque lo merecía Yo quiero que cuando tú veas el penthouse Diga Yo quiero el penthouse de la EPA Colombia Que tu hija se sienta orgullosa De seguirme Y decirme ¡Asa maldita es la mejor! Y te digo algo amiga Y te digo algo amiga Nunca pares de soñar Tú lo vas a lograr Yo me enfrenté con el gobierno Y ahora soy amiga del gobierno Yo odiaba a la policía Yo odiaba a la policía Porque la policía No coge los ladrones Y no me cogan a mí Y yo ya soy amiga de ellos Es mejor uno tener amigos Que enemigos amiga Porque estamos en un país Donde tú sales adelante Y pa Te da Y ya 911 Y ya prophets Y ya Que enemigos amiga Gracias.